Hola chicos, voy a mediar como heran en esta. Cayman y le metozdemir decidieron ampliar su familia. Todos los detalles de estén en nuestro video. No olvides suscribirse en nuestro canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. El famoso actor Cayman se está preparando para dar un gran paso en su vida personal y también en el exito de su carrera. El guapo actor que últimamente a estada en la gana por su relación con Demet Özdemir, ahora decidido ampliar su familia. Mientras la pareja yaman el Özdemir se preparaban para dar el siguiente paso en su relación decidieron reunir sus familias. La familia de dos se reunió para una reunión increíble el fin de semana pasado. La hubo un pareja compartió su felicidad con sus fans al compartir estos momentos especiales en sus cuentas de redes sociales. Cayman dijo, Nos dio una gran felicidad reunirnos con nuestra familia y experimentar estos hermosos momentos. Continuaremos ampliando nuestra familia en los próximos días. Demet Özdemir expresó sus sentimientos de la siguiente manera. Para nuestra familia fue una experiencia muy especial reunirse. Fue fantástico conocer a la familia de Jan. Nos acercamos más y fue un buen comienzo. La pareja Jan y Manit Özdemir cuya relación romántica está en la gana de las revistas no solo en sus carreras sino también en su vida privada. Continúe compartiendo el tiempo que pasan junto con sus fans compartían todo en las redes sociales en cada oportunidad. Aquí llegamos al final de nuestro video. Si te gusta nuestro video no olvides suscribirte al canal y comparte el video. Adiós.